Amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en un concurso de baile llamado Reggaeton Crew. Como podemos ver, aquí atrás están todos los papás esperando a ver a sus hijos bailar, mover ese cuerpecito con mucho estilo. Y pues vamos a ver qué tal lo hacen. Acompáñenme. El día de hoy nos encontramos con... Jorge Marín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Quiero que me cuentes cómo fue que inició este movimiento. Mira, esto inició porque mi esposa, tanto mi esposa y mi hija bailaban y tenemos una academia de baile. Entonces, dentro de la academia de baile nosotros empezamos a ir a competencias y nos gustó mucho competir, ¿no? Entonces vimos que esta parte es muy necesaria para todos los grupos porque se les abre un espacio, un espacio para poder participar. Y en este momento nos encontramos con... Bernardo Carmona. ¿Cuál es tu puesto aquí, mi hermano? Bueno, vamos a ser los de malos, vamos a ser juez ahorita. No, no soy tan malo, no sé qué. Parece, la gafa, no hay todo el estilo, no, pero es súper buena onda. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que tú calificas, qué es lo que tú ves en los chavos para que ellos puedan ganar este concurso de baile? Claro. Primero que nada, checamos lo que es la energía, lo que es la técnica, la limpieza, coordinación, los trazos. Bueno, es todo un sinfín de lo que calificamos. Todo eso lo englobamos y vemos qué tal se desenvuelve en el escenario. ¿Y cómo te llamas, mi hermano? Hola, yo soy Jimmy Torres, soy un bailarín profesional, ya tengo varios tiempos entrenando y pues aquí hoy nos tocó compartir desde el otro lado en el panel de jueces. Muy bien, o sea, oye, ¿y cómo es que tú calificas a los chavos para que puedan ganar? ¿Qué es lo que tú les ves? Me dicen Lolita Cortés. No te creas. Pues en realidad... Se te parece. En realidad trato de ser muy objetivo en cuestión, bueno, nos marcan una serie de puntos muy importantes que son como coordinación, espacio, uso del espacio, la idea, el concepto, el ensayo, todo, todo. Todo en realidad tiene que estar siempre calificado, todos los aspectos y pues nosotros somos muy objetivos. Bueno, el panel de jurados es muy objetivo y claro en lo que vamos a poner. Y antes que todo, antes de cualquier palabra, quiero agradecer primero a mi familia por confiar y lo que pase es para ellos y es con mucho amor. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Nos sentimos súper contentos, muy nerviosos. Chavos, bueno, en sí el nombre es Nacional Hit Dance Competition, esa es la empresa. De ahí ya partimos con el HHR, que es Hip Hop Revenge, ustedes lo conocen, y ahora como que es Reggaeton Crew. Entonces, ustedes pueden participar con nosotros. Los teléfonos o los contactos directamente están en la página, es 55 86 14 83 77. O en mi Facebook directo como Coco Marín, ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!